Bienvenidos a Primicia en Línea, les saluda Juan Manuel Carvajal y de inmediato les invito a que me acompañen a hacer un recorrido por los principales titulares de las informaciones que usted podrá encontrar ampliadas en nuestra edición correspondiente a este martes el 18 de marzo. Comenzamos. La selección sub-15 femenina de baloncesto de Bolívar está lista para la primera serie del Nacional que será del 11 al 13 de abril en Cumaná, Estado Sucre. Monagas y Bolívar pasan directo a los octavos de final debido a la ausencia de Delta Macuro, Anzuategui y Nueva Esparta. Maribel Pineda y Martín Gutiérrez ganaron este lunes sendas medallas de oro en el tiro deportivo de los décimos Juegos Sudamericanos en Santiago de Chile. Pineda dominó la modalidad pistola de aire femenino en 10 metros, mientras que Gutiérrez arrasó en rifle tres posiciones en distancia de 50 metros. El alero de gigantes de Guayana, Luis Almanza, se alzó este lunes con la mención al mejor novato de la sexta semana de la Liga Profesional de Baloncesto, distinción que conquista por tercera ocasión en la temporada 2014. Deportivo Anzuategui y Zamora Football Club se encuentran en México y Colombia respectivamente para dar los toques finales a su preparación y enfrentar este martes a Santos Laguna e Independiente de Santa Fe en otra jornada de la Copa Libertadores 2014. Real Madrid recibirá este martes al chalque alemán en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un trámite para el equipo español que ganó 6-1 en la ida y que estará pensando en el clásico del fin de semana. Este fin de semana se dará inicio a la temporada 2014 de Grandes Ligas con dos encuentros entre Castabeles de Arizona y Dodgers de Los Ángeles en Sydney, Australia. Hace 100 años no se jugaban encuentros entre conjuntos de ligas mayores en este país. Hasta aquí este resumen informativo. Recuerde que puede ampliar las informaciones visitando nuestro portal web www.primicia.com.be o siguiéndonos a través de nuestras redes sociales arroba Diario Primicia en Twitter y en Facebook Diario Primicia. Soy Juan Manuel Carvajal y será hasta una próxima edición. www.primicia.com.be